Nosotros hemos presentado un proyecto para poder estar 10 años más en el predio, situación que si bien se venía cumpliendo, veníamos estando en el predio, estamos entrenando, hacemos carreras y demás. Como bien dicen, el permiso de uso y ocupación está vencido desde el año 96 y queríamos simplemente poner a tono el club con los permisos que corresponden y son necesarios para poder seguir desarrollando nuestra actividad y poder darle un marco legal y jurídico como corresponde. Nuestra actividad se viene desarrollando en el club desde el año 1973 y el club se fundó con personería jurídica en el año 78. Desde esa fecha a hoy nunca, nunca ha detenido su actividad. Siempre con más o con menos movimiento se siguió adelante. Hemos logrado, gracias a la capacidad de los pilotos zonales, grandes satisfacciones. Hemos tenido campeones argentinos en diferentes categorías, hemos tenido campeonatos, hemos tenido campeones iberoamericanos, hemos tenido campeones latinoamericanos también.